Soñar con un perro enfermo puede tener diferentes interpretaciones según el contexto y la situación personal de cada individuo. En este video te diré 6 posibles significados de soñar con un perro enfermo. 1. Preocupación por la salud. El perro enfermo en el sueño podría representar tu preocupación por la salud, ya sea la tuya propia o la de alguien cercano. Podría ser un recordatorio de que debes prestar atención a tu bienestar físico y emocional. 2. Lealtad en peligro. Los perros son conocidos por su lealtad, y soñar con un perro enfermo podría simbolizar una situación en la que sientes que la lealtad de alguien hacia ti está en peligro. Puede ser una señal de que necesitas evaluar tus relaciones y determinar si hay algún problema de confianza. 3. Sensación de impotencia. Ver a un perro enfermo en el sueño también puede reflejar una sensación de impotencia o incapacidad para resolver ciertos problemas en tu vida. Puede indicar que te sientes frustrado y sin control sobre ciertas circunstancias. 4. Necesidad de cuidado y atención. El perro enfermo en el sueño puede ser un recordatorio de que necesitas cuidarte mejor a ti mismo o prestar atención a las necesidades emocionales de los demás. Podría ser un llamado para ser más compasivo y brindar apoyo a quienes te rodean. 5. Indicador de cambios negativos. Soñar con un perro enfermo también podría ser una señal de que se avecinan cambios negativos en tu vida. Podría representar preocupaciones o problemas que están surgiendo y que debes abordar antes de que se agraven. 6. Metáfora de tus propias emociones. Los perros a menudo se consideran símbolos de lealtad, amistad y protección. Un perro enfermo en un sueño puede reflejar tus propias emociones negativas o debilitadas. Puede ser un indicio de que te sientes emocionalmente agotado, triste o vulnerable. Suscríbete para más videos.